Música Lo digo de otra manera, ¿qué es lo que no sabíamos? No sabíamos que eran opacas fiscalmente y no sabíamos que se estaban utilizando de esa manera tan abusiva, tan extravagante, tan inapropiada. Eso es lo que no sabíamos. ¿Qué sabíamos? Que desde por lo menos 1988, en tiempos de Jaime III, había unas tarjetas a disposición de los consejeros para que canalizaran a través de ahí los gastos de actividad. Es decir, la primera regulación legal que se establece en la Ley de Cajas de Madrid aparece en el 2003. Por lo tanto, estamos hablando de unas tarjetas que nacieron antes con una determinada costumbre o una determinada fórmula de utilización. A los consejeros más o menos se les viene a equiparar a los directores de oficina. Los directores de oficina tienen una serie de gastos de representación que son básicamente desplazamientos, manutención, regalos a clientes, libros. En el caso de los consejeros se articula como una tarjeta. Se les dice además que no es posible, es decir, que está prohibida la disposición en efectivo de la tarjeta. Técnicamente es una tarjeta y se puede disponer en los cajeros, pero se les dice que no pueden sacar. ¿Por qué? Porque el gasto en efectivo no se puede justificar. Entonces, va claramente orientado a una indemnización por gastos de actividad. Y eso es lo que durante mucho tiempo muchos consejeros se ajustaron. Y algunos de los consejeros que están imputados en este hecho, pues así lo han utilizado prácticamente a lo largo de todo su mandato y incluso hay personas que durante todo su mandato. Lo primero que hay que aclarar es que hay dos tipos de tarjeta para dos tipos de personas. Uno son los directivos y otro son los consejeros. Los directivos es personal, digamos, de alta dirección, pero que tiene una relación laboral. La relación laboral implica un salario. Ese salario se puede percibir de muchas maneras, digamos, en dinero o en especie. O incluso, como parece ser que lo hacían a través de una tarjeta, digamos, con unos límites de disposición de gastos. Si es salario, tiene que ser declarado. Lo que nos hemos enterado en este proceso es que la caja lo ocultaba, lo ocultaba al fisco. No lo incluían las declaraciones y los directivos no lo declaraban tampoco. Además, hay un hecho más grave todavía y es que se ha descubierto que los gastos de libre disposición que los directivos parecía que tenían en sus contratos iban contra una cuenta de errores informáticos. Es decir, había una clara voluntad de ocultar esa retribución. ¿Por qué se oculta? Pues yo creo que fundamentalmente porque el sistema retributivo de los directivos tiene que estar aprobado por el Consejo de Administración. No nos consta que se haya aprobado una parte del salario a través de tarjetas. Lo que sí nos consta es que en determinados momentos tuvo resistencias el Consejo a aprobar ese sistema retributivo. En concreto, en el año 99 se mandó a los corrales por oposición fundamentalmente de la parte sindical. En el año 2000 se aprobó con la oposición del representante laboral de Comisiones Sobredas en el Consejo. Y ante este tipo de resistencias lo que pensamos es que los directivos se concedieron a sí mismos unos incrementos de salario fuera de la aprobación del Consejo. ¿Cómo? Subiéndose los límites de disposición de las tarjetas. Eso no pasaba por los consejos y además se ocultaba al fisco a través de una cuenta de errores informáticos. En un momento determinado, ese tipo de sistema debió establecerse o se debió extender a una parte de los consejeros. Porque los consejeros hemos conocido que tenían distintos límites en teoría en función de la importancia o la vinculación que tenían unos órganos u otros. Pero eso nunca pasó tampoco por el consejo. Es decir, había unas tarjetas preexistentes que se utilizaban para gastos de representación y a partir de un determinado momento se puso a disposición de los consejeros gastos ilimitados como si fueran los directivos. ¿Qué ocurre? Que los consejeros tienen una relación contractual diferente a los directivos. No es personal laboral ni siquiera de alta dirección. Bueno, salvo el presidente que al ser presidente ejecutivo cumple con las, digamos, tiene las dos condiciones. Y sabemos además que Olesa ha aprovechado esa doble condición según le ha convenido. Para, por ejemplo, cobrar dietas de empresas participadas que como primer ejecutivo tenía que haber ingresado en la caja y no lo hizo. Es decir, para unas cosas era consejero, para otras cosas ejecutivo. Los consejeros, al tener una relación mercantil, están limitadas sus retribuciones por ley. Solo pueden tener un tipo de retribuciones, dietas de asistencia y suplidos por indemnización de los gastos que les comporta su función. Para hacer reuniones formales y también informales. Los consejeros en general no tenían en la caja, pues, ni despacho, ni secretaria, ni, digamos, elementos de trabajo del día a día. Y la tarjeta tenía que cumplir con ese tipo de gastos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que muchos de ellos, como ahora declaran, se lo tomaron como un sobresueldo. Si es así, estaban incumpliendo la ley desde el principio. Desde el principio, porque no pueden cobrar nada más que por dietas de asistencia a las reuniones. Hay que decir que Terceiro fue el primer presidente que estuvo a punto de quebrar Caja Madrid, ¿no? Por cómo terminó el ciclo de expansión territorial, con una morosidad cercana al 12%, teniendo de hacer necesidad de virtud, vendiendo participaciones estratégicas como telefónica. Yo creo que en ese momento Caja Madrid perdió la estela de lo que quería ser, que era emular un poco a la Caixa, ¿no? Tuvo que hacer la necesidad de virtud quedándose con las Torres Kío y llevando allí sus servicios centrales. Unas Torres Kío promovidas de aquella manera, ¿no? Con tanto escándalo económico y societario. Javier de la Rosa, los Albertos y demás, ¿no? Y era Terceiro un presidente que, bueno, que decían que quería, evaluaba que los derechos de propiedad de las cajas de ahorros no estaban definidos y, por lo tanto, que necesitarían de capital privado. Es decir, abogaba por la desamortización o la mal llamada privatización de las cajas y en particular de Caja Madrid. No hacía sino otra cosa reconocer sus problemas y los errores de gestión. Lo que estaba diciendo es que necesitaba capital para tapar el agujero patrimonial que había creado su política de gestión. Y eso fue fundamental para nosotros decirle, tienes que cambiar de gestión, tienes que cambiar de políticas y aquí está el sindicato que te puede acompañar. Porque el mismo acuerdo se lo ofrecimos a él y a las fuerzas que le habían apoyado. Pero, como no quiso comprometerse con ese cambio en políticas laborales, políticas de gestión, políticas estratégicas, pues nosotros acordamos con la fuerza alternativa. Que, por cierto, era mayoritaria. ¿Por qué? Porque tenía la mayoría de la representación de ayuntamientos, la mayoría de la representación de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y tenía el mayor apoyo en las candidaturas de impositores ligadas al Partido Popular. Tarde o temprano se hubiera producido, pero se produjo con el acuerdo del sindicato. Se produjo con un acuerdo transparente, con un acuerdo público e inobjetable, pese a lo que quieran decir. Y, por cierto, es un acuerdo que alcanzamos en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, pero es muy similar en sus planteamientos y en sus orientaciones de defensa natural y jurídica, etc., y de responsabilidad social, en definitiva, como los que alcanzamos con el Partido Socialista en las cajas andaluzas o con el Partido Nacionalista Vasco, de cara a las fusiones de las cajas vascas. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Es nuestra función acordar con las contrapartes.